Como por ejemplo, el Skype viajero. Y está Marcela Navarro del otro lado. Hola, Marcelita, ¿cómo te va? Ay, no, no la escuchamos. Coincido plenamente, Marcela. Sí, sí, es todo como lo decís, Marcela. No, no te escuchamos, Marcela. Hay un temita con el Skype. ¿Cómo venimos con los Skype, no? Bueno, viste, la tecnología, la tecnología, viste que nos juega su pasada. Pero acá estamos firmes, firmes, sacándole la lengua, a la pandemia, trabajando con mucha virtualidad. Y la virtualidad te trae esto. Marce, ahora, a ver si te escuchamos. A ver ahí, ¿te escuchan? Alto, fuerte, fuerte. Gracias, Marce, buena siesta. Ay, no, digo que... ¿Cómo les va, chico? No sé si llego a los 80, así que a los 65 vendo todo y me compro el motorhome. Me encantó la historia. Vas a llegar a los 80. Bueno, y solo me vas a acompañar. Obvio, obvio. Si siempre nos hemos hecho compañía en las buenas y en las malas, así que obvio. Sí, por eso. Lo que sería esa dupla viajando por Latinoamérica, por Dios, a un reality show. Obvio. Kelly, no sabe lo divertido. Si querés, te podés prender, Julián. Te invitamos. Ya, ya mismo, ¿dónde firmo? Bueno, viajemos ahora. ¿A dónde nos vamos? Bueno, les cuento. ¿Ustedes se acuerdan? Hace mucho que fuimos a Mijas, que era en España, ese pueblo, que bueno, ahí están viendo, que era todo de casitas blancas, como arriba de una montañita, y que los taxis eran burros, y que bueno, la verdad que era un lugar precioso. ¿Qué pasó? Bueno, me llamó una amiga, que Marisol también la conoce, también, y dijo, hace poquito Belén, hace poco Belén Castro, hace poco estuve en España, estuve en la casa de dos mendocinos, que hace unos años se fueron para allá, que los vamos a presentar ahora, a Martín y a Giselle. Hace dos años que están allá, él es sommelier, es, yo diría, como encantador de vinos, comunicador de vinos argentinos en el mundo, tiene unos proyectos que son increíbles. Así que hoy el gastronómico lo hacemos desde este lugar, nos va a contar un poquito del pueblo para los que se perdieron el skype de ese momento en España, y después nos vamos a su casa a degustar gastronomía. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Marcela, ¿cómo están? Hola, Martín. Un gusto estar con ustedes. Hola, Martín. Hola, Julián. Gusto nuestro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Fantástico, muy bien, un atardecer hermoso aquí en Mijas, ya terminando el verano, así que contento de estar en contacto con ustedes. Es un placer para nosotros. Avancen, avancen. No, decía que nos muestra un poquito, miren lo que es el atardecer en ese lugar, todas casitas blancas, la verdad que es increíble, así que nos va a hacer un panorama chiquitito en ese mirador que se ve todo el pueblo y después arrancamos para su casa. Así que todo tuyo, Martín. Bueno, un placer, bueno, un placer que Mendoza esté en mi casa nueva, mi segunda casa, ahora Mijas. Estamos en justamente Mijas, que es el municipio que le da nombre a uno de estos 160 pueblitos blancos de Andalucía. Estamos frente al mar Mediterráneo y estamos... ¿Puedes dar vuelta a la cámara? Si te parece, que des vuelta a la cámara, si podemos ver todo. ¿Ahí pueden ver bien? Ya te decimos, Martincito, a ver. Sí, en realidad te pediríamos que la gires. ¿Puedes girarla para ver en forma horizontal? Ahí está. Claro, ahora da vuelta. Voy a intentar dar vuelta, a ver si me da la opción. Mira, toca la pantalla y a donde aparezco una camarita con flechitas, ahí pon el dedo. Sí, no la encuentro en este momento, pero ya lo vamos a hacer, no hay problema. Además, me sale compartir pantalla. No importa, entonces sigamos, chicos, porque no tenemos... Si no hace el giro de pantalla con el giro de muñeca, el tradicional. Exacto. Filmando como toda la vida. A ver ahí, a ver ahí si me pueden ver, un segundito. Ahora sí. Bueno, acá estamos en Mijas Pueblo. Si me... Ahí me pueden ver bien, voy subiendo. Vamos subiendo de la casa a la casa. Ay, qué pintoresco es esas macetas, parece de película. La verdad. Estas escaleritas... Increíble. Estas escaleritas que, bueno, que nos hacen mover las piernas y nos mantienen activos en esta aventura aquí en España. Así que, bueno, Mijas es un pueblo andaluz que, la verdad, se destaca por su gastronomía, por sus productos. Y esta es la calle donde vivimos. Es un pueblo muy tranquilo. Muy. Muy tranquilo. Ya la temporada de verano se ha dado por finalizada. Ajá. Y, bueno, las expectativas, la verdad, que son menos promisorias de lo que se esperaba. Pero, bueno, dada la situación, estoy entrando a casa en este momento. Y ahí los voy a poder atender con mayor comodidad. Ahora, ¿por qué decís menos promisorias? Perdón, Marce, querida. ¿Por qué menos promisorias? No, no, no. ¿Por el tema coronavirus? ¿Se cierra todo de vuelta? Exacto. Exacto. Este pueblo es muy turismo dependiente. Entonces, todas las fichas de los ingresos económicos del año están muy puestos en el verano. El verano ya prácticamente ha finalizado. Así que, bueno, de todos modos, la actividad no cesa. Estamos trabajando, haciendo lo que se puede, pero contentos de, bueno, de tenerlos aquí. Pucha. No, encima se cortó. Se cortó. Se cortó. Ya lo vamos a tomar de vuelta, dale. Ya vamos a conectar. Miren qué lindo. Esos son los burros que son taxis que nos mostraba una vez que fuimos otro mendocino que estaba también por el mundo. La verdad que es precioso. Les cuento un poquito que estamos entrando a la casa de Martín Manteghini, que tiene 42 años, que su esposa es Gisela. Mi Litelo son mendocinos. Vivían acá, en la ciudad de Mendoza, y dijeron, nos vamos para allá. Marce, ahí está la familia. Ahí me escuchan. Sí, perfecta. Perfecto. Bueno, bienvenidos a casa. Hola, las chicas. ¿Cómo andan? Skype viajeros, bienvenidos a Mijas. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Yo veo la mesa. Estoy pispeando una mesa atrás y me da ganas de teletransportarme. No sé si pueden ver. Sí, sí, sí. Esta es una picadita que hemos armado para... Ay, pero por favor, de lo... Dios mío. Describímela, por favor, Martín. Tenemos algunos quesos de oveja. Queso de oveja. Tenemos discutidos. Tenemos salmón. Tenemos gambas. Tortilla, que no puede faltar. Ay, un jamón crudo. Es una mesa bien española. Jamón. Tenemos un buen aceite de oliva. Y, por supuesto, vino. Lo dejaste para el final. Muy bien. Che, qué tremenda... Exactamente. A ver en los embutidos. Vamos a un detalle. Dijo queso de cabra. En los embutidos, ¿qué hay? ¿De oveja? Creo que dijo de oveja. Ah, perdón. Bueno, chorizo colorado. ¿Qué vemos? ¿Queso de oveja? Sí. Yo voy a ir probando. Ay, qué bien. Ay, no. Queso de cabra en Andalucía y queso de oveja es muy representativo. Tenemos un chorizo ibérico. Bien. Todos los productos ibéricos provienen del cerdo y de cerdo de raza ibérica principalmente. ¿Sí? Claro. Entonces, Andalucía se ha destacado por justamente proveer al mundo de productos de cerdo de raza ibérica de altísima calidad. Ah, bien. Un experto en el mundo. Pero para, ahora vos nos estás hablando un poquito de todo esto que es el mundo culinario español, el jamón ibérico, el cerdo. ¿Qué te pasó la primera vez que lo probaste? Viniendo de Argentina, que tenemos también nuestros sabores y nuestras cosas. Claro, como para dejar volar nuestra imaginación, decís vos. Llegaste y lo probaste y dijiste, ¿es posta esto? ¿Es realmente para la fama que tiene o no? La verdad, la verdad es que así fue. ¿Por qué? ¿Por qué motivo principalmente? Porque nosotros, el jamón crudo que consumimos en Argentina normalmente suele tener características más ligadas a la salazón o a la sal que al verdadero sabor de la carne de cerdo de calidad, que normalmente es dulce. Entonces, comer un jamón como este, bien cortado con cuchillo fino, que uno... No se puede resistir, Martín. Ay, se lo va comiendo. Sí, 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 está bien. Y literalmente, literalmente se deshaga en la boca, que es, la verdad, inigualable. ¿Qué sucede? Además de comerlo, Martín, además de comerlo como lo acabas de comer, con un pancito casero y aceite de oliva, ¿va también? Como lo comemos acá. Por supuesto. Ah, bien. Por supuesto. Y hay una receta muy linda, que es cortar rodajas de tomate fresco finas en un plato, encima poner las rodajitas de aceite de jamón crudo, mucho aceite de oliva y un poquito de queso parmesano o un poquito de queso duro. Y ahí tenemos un plato sencillamente elaborado con productos frescos, ¿sí? Eso es fundamental. Y un poco la base de la dieta mediterránea, que tanto se promueve desde España, desde esta zona del mundo, hacia el resto del planeta, ¿sí? Bien mediterráneo. Perfecto. Y mientras él habla, le saquean el vino. No, es que había una cosa perdida. Esto estaba, algo estaba mal. Totalmente. Sí, Marce. No, ustedes saben que, digamos, después de comer todo esto de plato, Martín, deja de comer y deja de tomar porque nos da mucha envidia. No puedo. Por favor, no puedo. No, que viene el postre y que esto es lo que hablábamos con él, que es la degustación, como un postre de chocolates, pero con maridaz, que es decir, que se acompaña con vino el chocolate. ¿Cómo es eso que se usa? Exactamente. Es una pequeñita empresa que se llama Sunways, que se dedica a enaltecer la combinación de estos cinco productos que también representan esta parte del mundo. El vino y el aceite de oliva, principalmente el chocolate, que llega de muchos orígenes y de muy buena calidad, y las infusiones, el café y el té. Por eso tenemos aquí servidos unos chocolates de una fábrica artesanal de aquí del centro de Mijas, que nos lo preparan para que podamos combinarlos con vinos. Si le voy a pedir a Olivia a mi hija que me traiga una copita de vino blanco. Ah, ahí está. Ah, vos sabés que a mí no va más con vino, la combinación es con vino blanco, vino tinto no con chocolate, o sí. Es que tiene un chocolatito blanco ahí. En esta oportunidad, este chocolate que ven aquí, es un chocolate blanco, pero está elaborado con té verde macha. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Contalo un poquito. Bueno, el té verde macha es un té verde pulverizado o en polvo, que forma parte de la tradición japonesa ligada al té. Entonces, esta fábrica nos ha elaborado un chocolate que tiene manteca de cacao principalmente, no tiene azúcares que sean notables y sí tiene mucha cantidad de té verde macha. Entonces, es un producto que solo tiene gran poder antioxidante y hemos decidido que un vino blanco semidulce le puede ir muy bien a este chocolate... ¿Qué? Chao, me voy. Me estoy degustando. Me voy. Por favor, se lo pido. No, no. No se me vaya. O me voy a mi hija o que deje de comer. Aparte, en todas las notas te querés tomar vos el raje también. Vengan a mi hija que van a ser bienvenidos. Yo les estoy mostrando para que vean cómo viene el té macha y cómo es la consistencia. A ver. Ahí está. En polvo. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. En polvo, exactamente. En polvo. Ajá, y elaboran el chocolate con eso. Qué rico sabor de verde. Exactamente. En este caso, hemos decidido maridarlo con un vino de Cádiz, gaditano, que es nuestro vecino andaluz de aquí de Málaga. Vino blanco dulce, como le gusta a Navarro. Semidulce. Y a usted también le gusta el dulce. Semidulce. Ay, chicos, nos tenemos que ir. ¿Cómo que me quedaría acá? Ahora, les digo que en nuestro Instagram con Marisol, bueno, también con Julián lo compartimos, el tema de las historias de lugares que vamos. No saben la cantidad de repercusiones que estuvo esta historia de gente que había ido y que le encantó el lugar. Así que creo que es una visita casi obligada si uno va a España. Visita a mi hija, que es precioso. Hace esta degustación espectacular. Me encantó. Familia, pónganse en cámara. Gracias. Saluden a todos, Mendoza, que nos tenemos que ir. Ya volveremos. Bueno, ha sido un placer recibirlos en nuestra casa. Tener un pedazo de mijas en la pantalla grande de Mendoza, de Canal 7. Y, bueno, bienvenidos para cuando lo deseen. Gracias, Martín, querido. Un cariño grande. Un cariño grande para todos, para ustedes, por darnos la posibilidad de salir, de ver nuestro lugar que hemos elegido en el mundo. Así que les mandamos un gran cariño y, obviamente, a toda nuestra familia y a nuestros amigos de Mendoza. Oli, ¿querés saludar? Saludame, amor. No quiere, Oli. Te mandamos un beso a los tres. Te veo vergüenza. Besos a Oli. Gracias, familia. Gracias. Chau. Gracias. Salud. Chau, chico. Chau, chau. Grosos totales. Divina historia la de esta familia en España. Hermoso, hermoso lugar. Hermosa degustación. Marce, gracias. Chau, chico. Nos vemos mañana. Chau, chau. Nos vemos mañana. Ahí pasaba Marcelita Navarro. Quedate unos días más, por lo menos, hasta que abren las fronteras. Pero, ¿vos viste eso? Sí, precioso. Y la mesa, me daban ganas de tirarme. ¿Cómo resistirse? Uno acá, bien, el jamón. Prepárate una rica cena esta noche, con una picadita, con unas aceitunitas, ¿o no? Sí, sí. Podría ser. Vamos a tratar de compensar este momento.